Con mucha expectativa, yo ya en forma individual y después en bloque habíamos pedido sesionar, creo que algo que la ciudadanía nos venía solicitando, que teníamos que reunirnos, teníamos que saber lo que estaba pasando en la ciudad de Paraná, así que muy contento por estar acá en el recinto, que sea presencial y no por Zoom, y bueno, esperando a ver todos los proyectos que hemos presentado a lo largo de estos meses. Yo tengo uno que es importante, que es el tema del dengue, es la modificación de la ordenanza anterior, por una mucho más ágil, teniendo en cuenta todo lo que ha venido pasando de contagios del dengue, que acá en Paraná, dentro de la provincia de Entre Ríos, somos los que más casos hemos tenido. Así que bueno, voy a presentar ese proyecto, seguramente pasará a comisión y después un par de pedidos de informes que hicimos, algunos han quedado desactualizados, porque fueron hechos antes de la pandemia. Así que bueno.